Soy como un espartano Cuando lo hago siempre me tiro a flow Yo me paro de mano No me comparo con otros giles Soy de los pibes que matan siempre con esquiles Se dispara como un misil, no lo sé Solamente sé que accedí Mediante mi estado zen Esta docena de rimas que yo emané No sé de dónde las saqué Pero me autosuperé Para ser un pibe diferente con un poco más de fe Consciente en un estado que evidentemente Con mi mente renací otra vez Si yo lo hago, lo ecualizo Sé yo todo lo que cuento, cómo me superviso Mi flow que me sale, producto de todo mi desquicio Mi flow con el que hoy me envicio A un lugar lejano me puede llevar Para que yo triunfe mediante todo mi flow de mi rap Yo sé todo lo que te cuento Me pongo hermano en un estado más sangriento Sé cómo dictamino todo lo que cuento Y cómo examino este verso Que por ser perverso O por todos estos versos Seguiré en un estado más adverso Por allá con alguien yo converso Con versos propios Que yo me saco Me voy pa'l manicomio Ey, vi como un unicornio se comió Medio cuerpo de ese cabrón Y pensará Este pibe es que está diciendo En mi flow Toda mi razón no estoy mintiendo Viste como todo esto es improvisado Como todo lo que de mi energía Alma en mano Concentrado un ser humano diferente Y es por eso que esta vez Yo digo que pase el siguiente Que por consiguiente De lo que dijo mi mente Rapié más que exuberante En el parlante fui inconsciente De que me trabo Yo no busco un alabo Por allá con un buen amigo Una colabo Hago lo que puedo Lo que quiero No estoy exagerando No me quedo perplejo Los complejos los saqué Revolví Renací Como un MC Otra vez Esta profecía Vos ya no la ves Esta profecía No quiero entender Eh, eh, eh Ya no la ves Energía TTS, man Desde el sur TTS, clica Fuck Úooo TTS 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 Gracias por ver el video.